Hola chicos hola chicas que tal como estamos hoy os trae un nuevo juego se llama Fire in Solitaire o algo así de Steam Fire in Solitaire se llama, el juego consiste en, bueno lo veis así un poco achatado vale no he podido cambiar la resolución lo siento el juego consiste es un solitario bastante entretenido bajo mi punto de vista y es que vamos echando aquí cartas y las cartas que estén una por arriba o una por abajo las tenemos que bajar vale esta que es un 10 ahora mismo no tengo ni un 9 ni una jota entonces no puedo bajar nada vamos a ver un 5 aquí tengo un 6 vale me da la opción de bajarlo se me de bloquea el siguiente puedo coger ahora el 5 y nada más de de otra forma osea puedo coger el 5 o el 7 este 5 este 7 o este 7 vale si cojo el 7 este tengo acceso al 8 ya serán dos cartas más que me gasto en vez de una así que vamos 7 8 y esto que es aún mire una mascota tengo un huevo negro ahora otra vez 7 se me de bloquea esta 6 ya he empezado con el combo vale ahora empiezo con 5 y 6 mira 6 iba a decir aquí termina toda 5 otra vez y aquí ya acaba la cosa ya no puedo hacer nada porque no tengo ni 4 ni 6 así que final del combo vamos a empezar otra vez aquí tengo o la 10 o la q o la q qué abro venga a ver esta q vale voy a ir encadenando ahora por aquí una jota la tengo 10 9 8 7 y aquí acaba la cosa ah no me hago 8 otra vez verdad vale pues ya que aquí acaba la cosa final del ahora tengo jota que se me junta con este con esta q luego con la k la k vale tendrías o la q o el as para ir vamos a ver 3 o abro aquí o voy a poner 5 y abro el 5 y hacemos una cosa 4 3 2 1 madre mía 2 que puto pero se termina 6 5 4 se termina 2 nada nada cabrones 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 hijos de perra ah mira si aquí si ah ahora bueno chicos este juego la verdad que era no sé cuánto costaba en steam voy a quitarle su línea móvil antes de empezar en steam estaba si lo si te lo descargabas antes de el día 8 se te quedaba gratis yo me lo descargue 8 a las 12 y poquito de la noche vamos a ver tenemos por aquí una 9 9 tenemos un 10 mira por ejemplo esto de aquí no puedo acceder a él hasta que no quite este tótem entonces vamos a sentarnos más en este vale tengo un 10 ya no tengo nada más un 5 4 tengo 9 4 vale mierda de haber tirado a lo mejor por ahí sí no me daba igual se bloquearía 4 nada j j j nada no tengo ni 10 ni cursos 8 pero aquí tengo un 9 otro 9 6 tiramos para abajo si no no tenemos otra opción tiramos para abajo ahora para arriba otra vez y ya nada falta el 8 ay 9 nada aquí el as no ves lo que os he dicho vale tengo que desbloquear ese 8 como sea mira perfecto perfecto señores 9 nada 8 8 8 nada 6 el 5 se va para acá y se nos queda hueco el 2 por el 3 por el 2 y por el 1 venga por la reina el rey que diga y ahora no tengo una que Q J 10 J J J J J Mierda Seis Nada Ocho Nada K Rey Ahí estamos ¿Esto qué es? Ah Pues vale Bien Supongo Cinco Nada Tres Nada Venga Un cuatro Un dos Coyo Ay 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 No voy a perder Voy a perder Voy a perder Estoy viendo Mierda He perdido Aaaaaah Consigue el combo de tres cartas Que divertido Bueno Como veis He perdido dos Estas dos primeras Estas tres primeras Las he hecho fuera de cámara Para ver como era el juego Vale Y estas son las que llevamos Así que vamos a ver Un poquito No tienen más Ah no Tienes suficientes monedas Para comprar Tu primer poder De la tierra Fairy Fairy Ultra Debo estaría ahí Venga vale A ver que tenemos por aquí Vale Tal 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 Que compro Freegrass Si veis que esto No voy a comprar ahora Luego Luego compraría algo A ver Empezamos con Q Tenemos aquí una J Pues J Desbloqueo J Q K As Y ya Ya está Nada Aquí tenemos un No no Es el 9 10 Si voy a abrir este 10 Que no desbloqueen más cosas Vale 6 6 6 No tenemos 5 Ni 7 Pues nada 7 Mira un 6 6 Y nada Ya aquí terminamos 2 O 3 o 1 Venga va Venga va Por aquí 3 Perfecto 4 3 4 5 6 Y no tenemos ni 5 Ni 5 Así que nada Final del combo Final Damm La Q Q Con J Si porque es lo único que puedo Con J Vale K Con As Con As Y Nass Ya está 4 Nass Damm 10 En Nass Si esto Vale 9 10 9 Y yo no puedo dar nada más Así que siguiente carta Nada Aquí Aquí Y ahora nada 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 Ahora Perfecto Echamos otra partida ya chicos Nada más Voy a bajar el volumen Que esto está súper al cierto Eh Porciones Así Música del ambiente Sonido de los efectos Así Así Me escucharéis mejor Supongo Mira dificultad Esto no lo he mirado A ver Full screen Vale Si Vale Pues vamos A ver Hostia Tengo que Tengo que quitar esta Para desbloquear estas dos Que por culo señores Pues 8 7 Ya Ya está Eh Eh Ereí por aquí Y ya J 10 Tiro por el 4 O por la J Esta No mira 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 Hago así Que son más Y ya está Vale Pues me quito hasta acá No Voy a por el 2 Perfecto Ya tengo Opción de estas dos 3 4 5 4 5 6 7 Pedazo de combo señores 7 Ah Se me queda aquí Mierda 6 6 Pues ya 6 Aquí ha terminado todo 5 Pues lo mismo Estamos igual 9 10 J Q Rey Q Ya Ahí estamos Ahora aquí Algo así guay Nada 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 Me voy a cagar en su Ahora 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 viene el combo 3 4 Ay no 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 Ah Ah Mierda 1 2 Ay me gasto una moneda Creo Ah no vale No Que se lo puedo hacer Una vez Vale Ahí está Ay pues ya está Chicos Esto es un juego Muy casual Vale No voy a traer Una Una saga De esto Ni de coña Jugaré A lo mejor Una vez Cada dos meses O así Lo verdad es que Está guay Está guay Me gusta No sé Pues nada chicos Si os ha gustado Like y favorito Si no os ha gustado Dislike Como siempre Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima